He almorzado solo ahora. César Vallejo He almorzado solo ahora, y no he tenido, madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? ¿Cuando habráse quebrado el propio hogar? ¿Cuando no asoma ni madre a los labios? ¿Cómo iba yo a almorzar no nada? A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canastías que hablan en tordillo retinte de porcelana, visviseando por todos sus viudos alveolos, y con cubiertos francos de alegres tiroliros, porque estánse en su casa? ¡Así, qué gracia! Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna a tierra el bocado que no brinda la madre. Hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar. Y el sírvete materno no sale de la tumba. La cocina oscuras, la miseria de amor.